Seguimos en el mundo del espectáculo y este fin de semana en Santa Fe estarán las Voces por la Vida y para contarnos sobre esto nos visita Fabricio Galopo, que ya está en el living del programa. Gracias Fabricio por venir. No, ustedes. ¿No es la primera vez que se hace Voces por la Vida? No, ya estamos en la cuarta edición. La cuarta edición, claro. ¿De qué se trata? Para aquellos que no conocen el espectáculo y el motivo por los cuales hacen Voces por la Vida. Bien, primero había nacido como una devolución de gentileza prácticamente. O sea, cuando a mi mamá le diagnostican cáncer y la obra social por ahí no le cubría las cosas a término. Ah, ahora lo recuerdo. Sí, el hospital, bueno, fuimos por medio del doctor Pierini que nos atendió, nos derivó a salas 6 de cirugía general mixta del hospital Iturraspe. Iturraspe, sí. Y bueno, por eso le pudieron salvar la vida a mi mamá por los tiempos más que todos, ¿no? De las operaciones, las cirugías, los medicamentos y demás. En base a eso yo estaba realizando lo que era un seminario de canto con Rodolfo Valls, quien es la voz de gran hermano. Claro, claro. El gran conocedor del género, de la comedia musical además, ¿no? Exacto, sí. Y tuvimos un encuentro que fue durante un año, todos los meses. Y ahí conocí a varios de los chicos que formaron el primer Voces por la Vida. Entonces después de eso, bueno, como se arman esos grupos muy lindos, le propongo a los chicos organizar este primer festival llamado Voces por la Vida para recaudar donaciones y bueno, justamente llevarlas a lo que era sala 6 del hospital Iturraspe y el CAOS, que es el centro de apoyo al ostomizado. Es una ONG que trabaja en el ex hospital italiano y bueno, obviamente todo lo que sea material para gente ostomizada ellos te lo dan sin ningún tipo de costo. Cuando hablamos de gente ostomizada, ¿a quiénes nos referimos para informar a la gente también? Y bueno, gente que ante cualquier patología por medio, digamos, que tengan que hacerse alguna cirugía y que necesite hacerse, por ejemplo, un nano contra la natura, tiene que hacerse una ostomía. Entonces necesita este tipo de que se llaman bolsitas, vamos para hacerlo más sencillo. Pero tienen un costo muy alto. O sea, calculen que una persona ostomizada se tiene que cambiar la bolsita muchas veces, dos veces por día. Y la bolsita tiene un costo promedio de 100 pesos. Entonces, no solo que es alto el costo, sino que muchas veces la obra social te lo cubre pero a lo mejor te lo cubre a los 90 días, a los 30 días. Y además te entregan el material cada tres meses. Yo entendí el caso, obviamente, porque estuve muy cerca. Llegamos a estos lugares, como la ONG, que es el centro de apoyo al ostomizado y el hospital Iturraspe, nos brindaron obviamente el material a tiempo. Se pudieron hacer las cirugías que por obra social nos daban a tres o a seis meses cirugías que se tenían que hacer a 30 días. O sea, muy urgente. Todo lo pudimos hacer por medio de ellos. Es una devolución de gentileza. En este caso, sí. Uno se porta bien con la gente que se porta bien con uno, ¿no? Y me parece que está bueno esta retribución que ustedes están haciendo después de tan buen comportamiento por parte de ellos. Bueno, gracias. Sí, realmente, en este caso a mi mamá le salvaron la vida, que es nada más importante que eso, obviamente. Pero uno se entra a involucrar en un montón de cuestiones. Yo entré a hacer muchas cosas con la ONG y eso te toca de otra manera y además te das cuenta de lo importante que es la urgencia de los casos. Bueno, dado el primer Voces por la Vida, que fue hace ya cinco años, un año no lo hicimos. Después, obviamente, lo íbamos a dejar de hacer porque había nacido como para eso. Y fue algo muy lindo lo que pasó, ya que muchos artistas se acercaron a decirnos por qué no hacíamos un segundo. Y bueno, sí, salió el segundo, el tercero. Y ahora se viene el cuarto. Y ahora estamos con la corteición. ¿Qué está viendo en pantalla, Fabricio? Bueno, esto que... Ahí está el Chino Manzuti, un amigo de la casa también. Varios artistas. Lo que estuvimos haciendo ahí fue que este año decidimos cómo darle otro formato a los Voces por la Vida y es tratar de imponerlo como ya un evento clásico dentro de la ciudad. O sea, que los mismos artistas son los que nos llaman para involucrarse cuanto antes los teníamos que llamar. Dije, bueno, si las Voces por la Vida tributan a diferentes tipos, géneros de la canción popular, decidí hacer un tributo a la música. Y en este caso tributamos a lo que es Luis Alberto Espineta, que está mechado también con un tema de Led Zeppelin. Y así de esa manera, junté varios artistas del género local y nacional, ya que el tecladista es José Luis Berrone, que es el actual tecladista de la banda Airbag. Si bien él es radicado en Buenos Aires, es de San Cristóbal, vive mucho tiempo acá en Santa Fe. Está alicollado por Mambo Negro, bueno, Chino Manzuti, el Flaco Ferrero, que va a entrar un ratito. Y de esa manera le dimos por primera vez la canción oficial al evento. Muy bien, muy bien. Esto se grabó hace unos dos meses en el Centro Cultural Provincial, que es donde lo llevamos a cabo todos los años. Y así nace la canción oficial del evento. ¿Qué mezcla, André, Led Zeppelin y Espineta? ¿Qué fusión? Fantástica, porque la música permite eso. Múltiples fusiones y creatividad. Fabricio, es muy lindo lo que hacen, es muy bueno los objetivos, pero contanos a nosotros y contale a la gente que nos está mirando en este momento cómo pueden hacer para colaborar con ustedes, porque está bárbaro, saben el objetivo, saben dónde se va a realizar, que es el Centro Cultural, pero cómo adquieren las entradas, cuál es el costo, con qué tiempo tienen que hacerlo. Bueno, las entradas las pueden adquirir, primero, vía cualquier red social en la cual involucre a Voces por la Vida, pueden ingresar a nuestra página y pedirla a cualquiera de los artistas que la estamos llevando a domicilio, como primer punto. ¿Por qué? Porque si alguna persona quiere colaborar y no puede ir al evento, porque a veces uno tiene otro compromiso, nosotros estamos este año involucrando otras instituciones, porque ya dimos canción al evento y además invitamos este año a los chicos de La Voz del Pueblo, charlando con ellos y demás, que son chicos de colaborar mucho. Fuimos al barrio de Alto Verde y fuimos al comedor Visión del Futuro, con el que ellos suelen trabajar bastante. Entonces, este año cambiamos un poco los destinos de las donaciones y parte van a ir para el comedor Visión del Futuro, que tiene un promedio de 300 chicos diarios a comer y la necesidad es muy alta. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, aquel que quiera colaborar y que a lo mejor no puede ir al evento y dice, bueno, yo puedo donar leche, puedo donar alimentos no precederos, o quiero canjear, por ejemplo, la entrada anticipada, ¿se puede decir el costo? Sí, claro, por supuesto. Cuesta 100 pesos. Muy popular. Es muy accesible para que la gente vaya al evento y no diga, tengo que pagar, que a veces te venden un número y demás, acá venidamos por pagar una entrada a un evento muy completo, que ya vamos a nombrar los artistas, que es muy completo todo lo que vamos a hacer. Vamos a suponer, dice, tengo un pack de leche para donar, y un pack de leche lo pueden canjear, por ejemplo, por tres entradas. Nos avisan también a la página y llevamos. También pueden adquirir entradas en el Centro Cultural Provincial, en Calle Junín, en NG Turraspe Maquillajes, que es la zona de Aristóbulo de Valle, al 6000, en la Galería Luján. Está pegado a la Iglesia Luján. Pegado a la Iglesia Luján, exactamente. Porque a lo mejor de esa manera, si quieren acercar una donación, también lo pueden hacer estos lugares. En Noma de Estudio, que es JJ Paso 3488, entonces, como cubrimos varios puntos de la ciudad. Y, bueno, dentro de esto, que me viene muy bien la pregunta para poder esplayarme, pueden canjear entradas, o además, llevar cualquier tipo de donaciones, que van a ser más que bienvenidas, para las causas que estamos en este año apadrinando un poco, ¿no? Y yo fui al comedor el otro día, le hice una nota a Esther, que es la señora que cocina, son tres personas cocinando diariamente para 250, 300 chicos. Entonces, creo que todos los artistas, inclusive, que van a participar en la noche del evento, que hay muchos artistas de renombre, que tienen sus carreras en Santa Fe y demás, van y no cobran absolutamente ningún tipo de dinero por hacerlo, trabajan dos o tres meses preparando su show, brindando justamente un espectáculo acorde a las expectativas de cualquier familia, que pueda ir al evento. Vale la pena la ayuda. Bueno, veíamos ahí a Chino Manzuti, mucha gente relacionada con el rock santafesino, pero no solamente vamos a escuchar rock, en esta noche del sábado 7, Fabricio, ¿puede ser? Exactamente, nosotros siempre dividimos el evento en diferentes bloques, cada bloque dura 20 minutos para no cansar al público, que no sea extenso, y tenemos folclore, ahí se ven, bueno, estuvieron los chicos de los Abra, este año está Karen Folclore, que tiene su proyecto hace más de ocho años, es una joven de la ciudad que canta hermoso, después en el segmento de blues tenemos a Fede Taylor, Raúl Ciegades, por ejemplo, como cabezas del segmento, los chicos de La Voz del Pueblo, que van a estar haciendo sí su género, sí de rap, después tenemos los chicos Misioneros Santa Lucía, que son un grupo de jóvenes también que misionan en diferentes barrios de la ciudad, y tienen el segmento urbano, canciones populares, y después con Dicróico sí hacemos un tributo al rock nacional, este año. Ah, muy bien, completa. Bien variado. Mirá, y una vez me acordaba de una nota que hicimos acá, que me habías hecho una pregunta, que no me la olvido más. ¿Yo? Sí. Ah, yo me la olvido. No, pero bien, pero uno, viste, yo no ando tanto, los medios son donde terminan los eventos. Y bueno, está involucrado un poco lo que es, los chicos Misioneros son de la Iglesia Católica, pero fíjense, este año los chicos de La Voz del Pueblo trabajan más para lo que es Visión del Futuro, que son evangélicos. Y fíjense que acá no hay bandera política, no hay bandera religiosa, solamente... Exactamente. Y en ese momento, digo, me acuerdo, me habías preguntado si tenía algo que ver la religión, la política, en este caso, todos los chicos y todos los artistas se reúnen con el solo hecho de ayudar. Ayudar, colaborar, exactamente. Y todo lo demás, digamos, pasa por nosotros. Y vale la pena toda la movida. Si nos va el programa, Fabricio, vamos a recordar entonces, sábado... Sábado, 7 de octubre, 21 horas, Centro Cultural Provincial, Voces por la Vida. Los esperamos a todos, a ustedes también están invitados a este evento, que bueno, es la cuarta edición del mismo. Gracias por venir. No, a ustedes, que el espacio nos beneficie y nos ayuda un montón. Por supuesto que sí. Muchas gracias.